Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo video para el canal, estamos hoy en un... Preguntas de Discord o en un video que no ver a nadie, porque no es un gameplay. Pero no importa, aquí estamos, en un nuevo videito para el canal. Para quien se haya perdido los anteriores videos, me corté el pelo, sí, efectivamente, no me ha crecido la cabeza, al menos no que yo me dé cuenta... Bueno, no sé. Filo, el día de hoy estamos en Preguntas de Discord. Y a ver, voy a ser realista, y es que no sé si es una pregunta o es la Biblia. O sea, ¿qué cojones es esto? O sea, bueno, yo los voy a responder, ¿vale? Así que, a leer, se ha dicho, ¡Primera pregunta! Vamos a ver. Y esperemos que no sea la única del video, ya también te digo, porque parece la Biblia, bueno, vamos a ver. En un hipotético, sin H, maravilloso, empezamos, brutal, me encanta. Pero bueno, a ver, en un hipotético, apocalipsis, estilo Fallout, vale, vale, vale. Pero sin mutantes, me especifican, sin mutantes. Ya, estilo, o sea, básicamente, bombardeo nuclear, se va a la mierda del mundo, mueren muchas personas y muy pocas quedan vivas. Ok, pero no hay mutantes, ya no nacieron mutantes, sino que las personas que quedaron, quedaron y ya está. ¿Qué lugar elegiría usted como su base, casa o asentamiento para vivir? A ver, me da opciones. Ojo, viene con alternativas, bueno, 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 bueno. Ah, por eso larga la pregunta, viene con alternativas. Ok. 1. Un complejo de cabañas en las montañas de Chile. Vale, cortina de los Andes, básicamente. 2. Un supermercado en alguna ciudad de Chile. Es que los supermercados, a ver, están en pleno centro, es complicado. 3. Su propia casa. A ver, sería un buen punto, la verdad, vivo a la mierda del mundo. 4. Un lugar aparte elegido por usted. Sinceramente, a ver, la opción, al ser ese tipo de apocalipsis, y no una zombie, por ejemplo, yo creo que un lugar con recursos es más, para mí, sobre todo si no hay mutantes, me parece que es más necesario un lugar con recursos que un lugar aislado. Porque, por ejemplo, si fuera, no sé, un apocalipsis zombie, por ejemplo, no sé, donde vivo yo, sería bien cómodo. Bien cómodo, de partida porque es un lugar que, bueno, en Chile, ¿vale?, la mayoría de las casas están cercadas. No sé cómo será en todos los países, pero en Chile al menos es cerca en todo el terreno. Entonces, por ejemplo, yo vivo en un lugar que no tiene vecinos muy cercanos, ¿vale? Solo acá, a este lado, y a este lado es mi propia familia, digamos, mi tía, mi primo. Entonces, como que, es absurdo. En el sentido, en ese sentido, si fuera apocalipsis zombie, repito, sería mi casa, ¿vale? Porque sería prácticamente lo mismo que elegir la opción 1, que era una cabaña en las montañas. Yo, si bien no vivo en Cordilla de los Andes, que es montaña, vivo hacia los cerros, que no alcanzan a ser montaña porque no son tan altos, ¿no? Pero igual son bastante altos, o sea, tipo, hay un poco de frío y ya se nieva igual la punta. O sea, digamos, es como, prácticamente es como una montaña, pero no es una montaña. Al punto, a lo que voy. Es que vivo en bastante lejanía, ¿vale? Entonces, yo preferiría la opción del supermercado, me llama la atención. Y en alguna ciudad, en específico, puta, elegiría un supermercado en una ciudad pequeña. Porque así tengo más recursos. O con menos personas con quien compartirlo. Entonces, yo elegiría personalmente, no sé, tipo, alguna, algún supermercado en Punta Arenas, por ejemplo. Ya que, además, Punta Arenas es la ciudad más aislada del planeta. Entonces, Punta Arenas, claro, también me serviría como la opción 1 o como la opción 3, que en mi caso es mi propia casa. Yo no vivo en Punta Arenas, pero lo que me refiero es que es una ciudad medianamente amplia, aisladísima, y en un supermercado ahí, pues, ya está. El tema sería el clima, pero ya, bueno, a mí me encanta el frío, así que diría que la opción 2 y en Punta Arenas. Porque tengo que elegir una ciudad de Chile. Es que es fácil igual la pregunta para mí en ese caso, porque Chile tiene todos los climas, pues, bueno. Entonces, diría y haría trampa si dijera Isla de Pascua, Rapanui, por ejemplo, Angaroa, que es la ciudad. Aunque, pensándolo bien en una isla, no, porque, claro, después como mierda me abastejo. Bueno, no sé, filo. Digamos que sí, diría que Punta Arenas, porque con tal Punta Arenas está literalmente a... Con un avión puedo llegar a la Antártica súper fácil. Así que, bueno, en fin. ¡Siguiente pregunta! Eh... Ah, bueno, viene con una micro pregunta ahí. ¿Sobreviviría solo o lo haría con sus familiares y amigos? No, familiares y amigos. Sobrevivir solo es una locura, pues, bueno. O sea, yo no puedo estar más de mucho rato solo por algo de un canal de YouTube hablándole, weá, a una cámara. ¡Y Vegeta, que me está llorando! ¿Qué cojones quieres? ¿Qué quieres? ¿Cómo que me vamos a ver? Oye, estoy grabando. ¿Hace falta que vengas a maullar cuando estoy grabando? ¿No? ¿Entonces por qué chucha viene a maullar? Sobre la pregunta de familiar y amigo, yo me llevo a esta weá que es mi hijo. ¿Cierto? Vete. Vete y no vuelvas. Al menos mientras estoy grabando, ya, para que después no piensen mal y cosas de esas. Bueno, siguiente pregunta. Ahora sí. ¡Pregunta! Madre mía, es que las preguntas estas parecen trivias. Pregunta, ¿no? No sé por qué hago la canción de Pokémon. Quería hacer la de quién quiere ser millonario. Bueno, no importa. No importa. Sigamos. Le ofrecen completar un reto. El premio son 10 millones de dólares. ¡Wow! Bastante dinero. ¿Cuál reto elige? A ver. Primer reto. Un año en una isla, en el medio del mar, con un kit de supervivencia bastante bueno y muy completo. Vale. Básicamente como lo que hace MrBeast. Segundo reto. Pasar un año en una habitación sin ningún objeto para leer ni para ver. ¡Un año! Una polla. Ah, y lo también es un año. Hostia. Es decir, una cama, una mesa, cubiertos, un baño y comida para todo un año. Eh, ya, ¿vale? Pero ningún celular, libro, TV, radio, nada. Ok. Tercer reto. Pasar un año en la parte más fría de Rusia. El cual es un pueblo con frío de menos 70 grados todo el año, donde tendría que ir a buscar un trabajo para comprar su alimento y cosas del día a día. ¿Se le otorga una casa totalmente equipada para el reto? Pregunta. Ah, no, esa es la otra pregunta. Vale, perdón. Ok. A ver, así, si te soy sincero, súper sincero. Yo, en tema de supervivencia como tal, diría que la más difícil que propusiste es la de la habitación. Más que nada porque el ser humano, cualquiera, merece estar en contacto con algo. Ya ni siquiera con alguien. Con algo. Sea lo que sea. Y claro, estar en una habitación sin nada. Porque, por ejemplo, si tú me das un lápiz, no creo que te sobrevive un año ni cagando, pero te podría sobrevivir una semana con un lápiz solamente. Porque, no sé, me pondría a dibujar, inventar, etcétera, etcétera. Ahora, un año, ni de coña. Yo creo que nadie duraría un año en una weá de esas. Nadie. Al menos alguien cuerdo, ¿vale? Ahora, también digo, y aquí mi postura, mi opinión. La de la isla... Es que al medio del mar... A ver, a mí personalmente, yo soy cobarde, lo he dicho muchas veces, en el sentido que a mí me dan miedo las arañas. Una isla al medio del mar debe estar plagada de arañas, pues, weón. Más allá de que el kit de supervivencia esté bastante preparado, no creo que exista un... Un Tanax, weón, ahí un... Pa' matar araña. Y aún así, la araña quedaría muerta ahí, digamos. Entonces, como que... A mí me sigue dando miedo, digo. Algo no cambia eso. En mi humilde opinión, ¿vale? Y yo lo dije recién, yo tolero muy bien el frío. A ver, menos 70 grados es una locura. Pero si me pasas una casa completamente equipada, y además yo tendría que estar haciendo algo todos los días, además de compartir con más gente en un pueblo. Además yo igual, más o menos, entiendo ruso. Pues, te diría que la tercera me llama muchísimo la atención. Un año. Fua, me lo tomo como un año de beca. O sea, te grabo videos desde Rusia. Porque estoy completamente equipado, o sea. Me llevo mi setup, weón. Lo instalo en una cabaña. Estaría cagado frío, pero con la estufita que tengo ahí, digamos. Estaría con la estufa, me pondría el pijama este de pony. Encima me pondría ropa arriba del pijama de pony. Y me pondría más ropa, y más ropa. Y... No, no, no. Dame la del frío. O sea, yo soy team frío, po, weón. O sea, yo... Ahora mismo imagínate, bajo el pijama no tengo nada. ¿Vale? Nada, nada. Y sí, que el pijama es calentito, lo que tú quieras. Pero en Chile hoy día habían... No sé, donde vivo yo deben haber por lo menos unos 10 grados. Y con vientecitos. Entonces digamos que... Sí, hace frío. No es lo mismo, no es menos 70 grados. Todavía no estamos en invierno tampoco. Pero bueno. O sea, yo prefiero ese clima. Literal. Yo. No sé ustedes. Yo me voy a Rusia. Literal. Y me pasa lo mismo. Aparte, al final, son 10 millones de dólares. Weón. Weón, me voy a Rusia. Con tal después me voy a vivir a... No sé, weón. Bueno, el único problema en Rusia sería que lo bombardearan. Pero bueno, nada lo mismo. Siguiente pregunta. Perdón. Ah, 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 ah. Perdón. Oh, no. Azares del destino ha despertado en uno de los videojuegos que usted tiene en su móvil o PC. ¿Qué es esto? ¿Qué estoy leyendo? Esto es un virus. Hola. Eh, y tiene que pasar un año en el mismo. Hostia, que me quedo encerrado. Vale, me quedo encerrado en un juego. En un juego de mi... Uf. Por un año. Descarto GD de inmediato. No por la razón que están pensando todos de que... Ay, le tienes mal a GD. No. No, lo descarto porque voy a ser yo el cubo. Si soy yo el cubo, hasta jugando Stereo Madness, tengo riesgo de morir. Y reaparecer. Imagínate morir y reaparecer un año, weón. ¿Lo pensaste? No lo pensaste. Ni cagando GD. ¿Vale? Lo descarto. 100%. A ver, Pokémon es brutal. Porque de partida me conozco todo el mapa completo. Partamos por ahí. Conozco todos los personajes que salen. Y sería un buen entrenador... Soy un buen entrenador Pokémon, entonces de por sí. Aparte hay tiendas, hay casas. Y sobre todo, si es Pokémon Esmeralda, donde puedo crear una base secreta y poner mis mierdas ahí. Para vivir y... De momento Pokémon Esmeralda. Magliur Pony Magia igual me llama la atención. Básicamente porque estaría en el pueblo. En Ponyville. A ver, tal vez no en el mío, pero me podría ir de visita a alguno de mis amigos. Por ejemplo, a Chris. Que aquí... O a la princesa Celestia, que es el bot que viene por defecto, que tiene todo. Y me voy a vivir a su Ponyville. Ah. No pensaste esa. No, está. Sinceramente, si tengo que elegir uno... Elijo Pokémon Esmeralda simplemente porque me conozco el juego de memoria. Al igual que todos los juegos de Pokémon que he subido al canal ya. Pero creo que Pokémon Esmeralda era el menos peligroso. Porque me parece que es el más fácil. Partamos por ahí. El más fácil creo que es Rojo Fuego. Pero Rojo Fuego tiene solo una región. Entonces... Claro, Pokémon Esmeralda trataba el tema del fin del mundo. Pero al fin y al cabo fue casual. Fue por mala onda. Sin... Sin nada. Y si soy yo el jugador activo, no voy a ver ni a Rayquaza, ni a Kyogre, ni a Groudon. Y se acaba. Digamos, no hay peligro del fin del mundo. No hay cambios de clima. No despierto los reggae. Simplemente. Tengo mis Pokémon. Me dedico a pelear y ser un dominguero. Ser un dominguero. Voy... ¡Mmm! Me gustan tus zapatillas. Y peleo contra él. Y le robo la zapatilla. ¿No la viste? No, no sé. Buscaría trabajo. Mira, están los mismos periodistas esos que están con la cosa, con el micrófono. Me ganaría. Y hoy necesitan un colega. Yo me voy por ahí dando vuelta. No sé. Curiosidades. Curiosidades, amigos. Yo elijo Pokémon Esmeralda. No la pensaron, ¿eh? No la pensaron. ¡Siguiente pregunta! Madre mía, las preguntas son larguísimas. ¿Cuánto llevo de video? Como 40 minutos y he respondido dos preguntas. O tres, creo. Bueno, y última pregunta. Va a ser la última ya, pichula. O sea, literal. Es que son muy largas. Es porque vienen con alternativa. Pero bueno. Última pregunta. Usted dio algo que no debía y ahora su vida y la de su familia corre grave peligro. Le dan a elegir un nuevo país, nombre y oficio para empezar una vida desde cero. Ok. ¿Qué país elige? ¿Qué oficio elige? ¿Y cuáles serían sus nuevos nombres y apellidos? Hmm. A ver. Esta pregunta me da curiosidad el hecho de cómo surgió. No de la persona que la hizo, porque sé que la hizo más que nada para que el Hans subiera alguna hueá para su canal. Pero claro, esta me la han planteado varias veces y yo me cago en la risa. Que me digan, oye, pero tú como periodista no te das miedo investigar. No, no me da miedo, la verdad. Es mi trabajo. Pero. Ya, supongamos que me amenazan de muerte. A mí me chuparía un huevo, digamos. Lo digo derechamente. Pero supongamos que ya. Tuviera que arrancar por el bienestar de mi familia y la hueá. ¿Qué país elegiría? Hmm. A ver, sonará broma. Pero no, no es broma. Más que nada por la estabilidad actual. En cuanto a que nada se sustenta ahí adentro. A ver, a ver, yo sé que alguien me va a tratar de loco, weón. Pero yo, a ver, Nicaragua está en un muy buen estatus, momento, sobre todo con la lucha con la delincuencia. Si me quieren matar, me voy a Nicaragua. Digo, me quieren matar a mí y a mi familia. Ahí está más complicado. Y el otro sería Malta. O sea, yo me radico. Yo pienso irme a Malta. O sea, a pasar mis últimos días de vida. Malta, porque es el país, creo que uno de los países más seguros del planeta. Es carísimo. Pero si me mandan para allá, porque tengo que vivir allá, me cambian apellido y me hago maltesa además, aparte de chileno. Amigo, Malta. Malta, 100%. Ni lo pienso. Ni lo dudo. No hay una opción secundaria. No, no, no. Malta. Porque, por seguridad, Nicaragua sí seguiría viviendo en Latinoamérica y todo. Pero... Está más cerca, digamos. O sea... Le llevaría problemas a Nicaragua, pensando en el sentido que me quieren matar a mí o a mi familia. Me voy a Malta. Malta, no van a llegar. O sea, no existe dealer delincuente que tenga el suficiente dinero para decir... Concha, tu madre, ese güey se fue a Malta y ya déjalo allá, güey. Ya no lo matí, güey. Déjalo allá. Está tan a la chucha ese país, güey. Déjalo allá, güey. Ya, listo. Cagó. Hagámoslo pasar por muerto. Así que, Malta. ¿Qué oficio elijo? No, no cambio. Periodismo. Periodismo y youtuber. Y desde allá, le seguiría puteando a los hijos de puta. Sí, sí, sí. Tal cual. Lo seguiría puteando. Seguiría subiendo güey a internet desde Malta, concha de tu madre. Es decir, mi computador. Ah, mira, este culiao me quiere matar ahora. Listo. Nombre. Ven, güey. Digamos. Seguiría puteándolo, güey, desde allá. Desde cualquier parte. Así que... Y seguiría viviendo en su mente, amigos. Y... Tengo que cambiarme el nombre, ¿no? El nombre y apellido. Me tengo que cambiar el nombre. A ver, ¿qué nombre me voy a poner? Bueno, esta güey no la pensé nunca. Eh... Me pondría el nombre más común posible. No sé. Nicolás. Es un nombre muy común. Nicolás Sebastián. Es que Sebastián se llama mi hermano. Así que... Nicolás Andrés me llamaría. Nicolás Andrés. Y tengo que cambiarlo a apellido. Pues me pondría un apellido. Maltés. No sé. A ver, algo griego. Eh... Papastopoulos. Y el segundo, pues... A ver, un apellido... Otro apellido griego. Eh... No sé, no conozco más, güey. Eh... Iba a decir Zeus, pero... Pichula, ya, güey. Mi nuevo nombre... Ya, va a ser básicamente... Eh... Nicolás Andrés Papastopoulos Zeus. Ya está. Y al Vegeta le cambiaría el nombre finalmente a... Príncipe Caguya. Y Pichula. Me da lo mismo que alguien diga... No, pero esa es princesa Caguya. Nah. Ahora es Príncipe Caguya. Y te jodes. Le cambié el nombre. Ya no se llama Vegeta. Ahora es Caguya. Qué hola, güey. Idiota, güey. Bueno. No sé. Hasta aquí dejamos las preguntas culias raras, güey. Aunque me mandaron. Espero que les haya gustado muchísimo. Recuerden dejar preguntas en Discord con Chetumadre. Ojalá no tan largas, la verdad. Me van a responder varias en el video. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.